¡Atrá! ¡Oiga! ¡Está mi piel para yo! ¡Bien! ¡Ao plena! ¡Sí! ¡Ao plena! ¡Ao plena! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrá! ¡Una cifra que hace pichin, güey! ¡Estoy yo más pichinero! ¡Aaah! ¡Oh, sedá! ¡Oh, sedá! ¡Aaah! 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 ¡Liang Majau! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Bukitna Asa Kukin Ba Terima 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Subscribe na lang sa YouTube channel ni Tata. Ito yung mga bijingir. Guys, normal na pala sa Beijing. Normal na sa Beijing ngayon. Ito si Tata Galindis. Dancer talaga ito. 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 Ito naman. Dancer rin ito. Dancer rin ito sa mga kalukuhan ba? Ito. 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 Ito may ano. Ito may ano. Ayan. Sumusayo na siya. Nakainom na kunti yan. Nakainom na kunti. Ganda talaga sa mga kalukuhan. Ganda talaga sa maya yan. Ay. Ay. Ah, esta es la parte de Leon Guerrero de Beijing. Es el número uno de la danza también. El que león de Leon Guerrero es un cantante. Es un cantante, es un cantante, de Cebu.